Bueno, pues vamos ahora, mi querida Fer, a platicar con el doctor Luis Daniel Sánchez, Arreola, él es presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, y es que una de las cosas que habíamos platicado, Fer, incluso fue justo esto que están creciendo o crecieron las demandas contra médicos de urgencia, mucho como consecuencia de la pandemia, nos vimos rebasados en un sistema de salud, y bueno, la gente en esta desesperación de que sentían que no estaban siendo atendidos, de que había negligencia, pues empezaron a crecer, y justo de esto nos va a hablar el doctor Luis Daniel. Daniel, ¿cómo son las demandas? Es decir, platícanos, la mayor parte de los casos demandan a un médico de urgencias, ¿por qué? Gracias, Fernanda, Emilio, pues muy buenas tardes, primero saludarlos, gracias por la oportunidad de estar aquí. Pues es un caso muy importante, es un tema muy importante, Fernanda, de platicar. Te pongo el contexto para responder tu pregunta, 20 millones de mexicanos asisten a las salas de urgencias cada año en nuestro país, y así habíamos estado durante prácticamente 10, 15 años, viene la pandemia del COVID-19, no llega en el mejor momento para el sistema de salud que tenía nuestro país, y entonces, bueno, se deja al descubierto una gran cantidad de situaciones que tienen que ver con la operación del sistema de salud, y entre ellas, por supuesto, una carencia del personal, y bueno, pues ahora la dificultad de tener que atender a muchas personas en el menor tiempo posible, muchos de ellos con síntomas respiratorios y otros con las enfermedades crónicas que hemos visto durante todo el tiempo, y bueno, pues sí, se incrementaron en un porcentaje muy importante, hasta un 75-80% a raíz de la pandemia, las demandas hacia el personal de la primera línea de atención. Y no nada más médicos, sino también enfermeras y todo el personal de salud que trabaja en los hospitales, y bueno, pues las causas, las causas son múltiples, desde, por supuesto, las quejas por la falta de atención, los retrasos en los tiempos de atención, pero también temas más relevantes que le corresponden al sistema de salud, como la falta de insumos, o también la falta de espacios físicos por tener salas de urgencias abarrotadas con muchos pacientes. Así que, pues un tema, un tema que sale al descubierto y que es muy importante que la población lo conozca. Es que, Daniel, ahorita me quedé reflexionando, a ver, este doctor que no tiene preparación, pero es el único que hay, pues también salirse de esa fila está complicado, ¿no? Porque dices, bueno, no, no estoy capacitado, pero pues tampoco puedo dejar morir a la gente. Es, es, qué difícil circunstancia, Daniel. Sí, bueno, pues seguramente ustedes lo recordarán, fue durante la pandemia acciones muy importantes, una reconversión histórica de los hospitales, porque, bueno, los hospitales no estaban preparados, ¿verdad?, para atender tantas personas al mismo tiempo, si tuvieron que hacer inclusive hospitales temporales, COVID, y entonces, bueno, pues mucho del personal médico, algunos especialistas, otros no, otros con especialidades que no veían pacientes respiratorios, pues tenían que estar en la primera línea de batalla, y bueno, evidentemente, pues esto reflejó, reflejó, pues muchos problemas del sistema de salud, carencia de servicios, medicamentos, insumos, espacio físico, y el problema principal, Fernando, es que muchas veces esto recae directamente en el médico, cuando sabemos que el problema, pues, está fuera de las manos del personal de la salud. Ahora, ¿por qué los pusieron ahí? ¿Por qué caen de repente en urgencias cuando no tienen esa preparación? Bueno, murieron, entiendo también muchos médicos, murieron médicos de altísimas especialidades, gurús de la medicina, murieron en esta pandemia. Entonces, ¿qué te hace que estos chavos son pasantes, por ejemplo? Bueno, pues la mayoría de ellos eran médicos generales, había médicos especialistas, sí, es cierto, México fue el primer lugar de los países que tuvo la mayor mortalidad y casos de infección por COVID-19, y fue multifactorial también, Fernanda, una de ellas, por supuesto, fue, pues, un poco el desconocimiento de no saber cómo comportarse con este virus, con la pandemia, pero también, por supuesto, las características del sistema de salud. Mira, muchos de los hospitales ni siquiera tenían un área física de aislamiento para poder tener a pacientes con síntomas respiratorios, y bueno, pues se tuvo que hacer mano de todo el personal de salud que se tenía en ese momento. ¿Qué refleja esto también? Bueno, pues refleja que tenemos todavía un problema muy importante de planeación en cuanto al número de plazas y oportunidades laborales que tiene el personal, porque, bueno, pues muchos de ellos se enfrentan a plazas no necesariamente con seguridad social, con prestaciones, y bueno, acabamos de tener una noticia ahora que vamos a contratar 500 médicos cubanos, ¿verdad? Pero, pues la verdad es que tenemos una gran cantidad de médicos en México, graduamos más de 12 mil, 13 mil médicos de nuestras facultades de medicina, pero lo que necesitamos son esas plazas seguras y esos lugares para que podamos darle la oportunidad a los médicos mexicanos a trabajar. Y muchos de los médicos que trabajaban en la pandemia, Fernando, bueno, pues hoy están desempleados, así que es un tema grave de infraestructura y de recursos que lamentablemente recae mucho en las quejas de los pacientes cuando van a una atención médica. Estamos hablando que en el 2021 se reclutaron 125 mil profesionales de la salud, cerca de 20 mil fueron autorizados para la atención de la emergencia sanitaria COVID-19 en México. ¿Dónde están esos médicos? ¿Qué pasó con ese personal? Pues lamentablemente muchos de ellos que estuvieron un par de años en la parte productiva de la sociedad, pues ahora están en el desempleo. No, 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 pero sí se traen a 300 cubanos. No es nada en contra de los cubanos. Qué bueno que tienen la preparación que tienen, pero en México también tenemos extraordinaria preparación y necesitamos primero apoyar a los mexicanos. Así es, muchos de ellos trabajando, por ejemplo, en consultorios, adyacentes a farmacia, ¿no? O inclusive, bueno, pues tomar en cuenta que muchos de los médicos mexicanos tienen que tomar 10 años de formación para poder estar en un trabajo y todos con muchas ganas de trabajar en el sistema de salud, pero ante una situación complicada por el número de plazos, ¿no? ¿Cómo han pateado este régimen a los doctores y a las doctoras? Mira, me acuerdo, Daniel, en la crisis más perra de la pandemia en un principio, los dentistas, cuando salió la vacuna, levantaron la mano, mandaron carta, señor presidente, nosotros sabemos inyectar, nosotros podemos ir a ayudar a donde quieran, inyectar a miles de millones para que sea más rápido. Los patearon. Pasantes, pasantes, pateados. Ciento veintitantos mil preparados, hoy sin trabajo, muchos de ellos. Otros, muertos. Mira, yo fui, a mí nadie me lo contó, ¿eh? Yo fui al hospital militar. Yo fui, con Zahid Badwan. Para pasar de una zona de no COVID a una de COVID, había una jerga, jerga, doctor, jerga, jerga, que compras en... Un trapo. Un trapo. Le dije, ¿cómo? ¿En el hospital militar? ¿Por? Pues, es no plus ultra. Sí, claro. Una jerga, doctor. No. Sí, 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 muy complicado, muy complicado este tema en infraestructura y en recursos. Y, bueno, pues, lamentablemente tenemos todavía muchos retos que tenemos que enfrentar para el futuro, Fernando, para mejorar esto. Y, sobre todo, también para hacer un sistema más efectivo, porque, bueno, tenemos que asegurar la atención tanto en las grandes ciudades como en el área rural. Y, bueno, pues, eso es una de las opciones por las cuales acabamos de hacer un comunicado con las asociaciones y colegios de México, donde, bueno, pues, queremos hacer esta declaración enérgica sobre dar mayor puntualidad y mayor oportunidad a los médicos mexicanos de poder estar laborando en el sistema de salud. Es a raíz de lo de los cubanos, ¿no? Así es. Sí, se reunieron, fue un grupo enorme de sector salud, a decir, pero ¿por qué van a venir a darles trabajo a los cubanos? Sí, y además, bueno, de tomar en cuenta que hay procesos importantes que se deben de seguir, los médicos siguen un proceso de certificación para poder ejercer, y entonces, bueno, pues, es un tema de varios aristas muy importantes que hay que trabajar, recursos, planeación, pero que, bueno, son retos para el futuro y que tenemos que enfrentar para mejorar la atención. Fíjate, a mí los militares me decían, licenciada, de veras somos uno de los hospitales más picudos y no tenemos manera de operar. O sea, la jerga porque, pues, alguien la trajo, pero no tenemos forma. Nuestros médicos están muriendo allá adentro. No, es indigno, que me disculpen, pero es indigno. Gracias, doctor Luis Daniel Sánchez Arreola, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Furiosos, Emilio. Sí, claro. Furiosos, con toda la razón. Miren, si en Cuba 10, de 10, 8 son médicos, qué bueno, qué bueno, está bien. Pero primero atiendes a lo tuyo, a tu gente, no la abandonas. Indignante. No, bueno.